Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Ahí estamos bien. A ver, ¿cómo estamos acá? Ahí va. Ok, una vez más este video de contenido adicional para practicar algo que nos había quedado fuera, que era los quantifiers en el entorno del there is, there are, some, any, el artículo indefinido, el somebody, someone, anything, anyone, any way, anyhow. Vamos a aplicarlos y hacer colocations con esto, ¿sí? Así que bueno, esto que está acá es la captura que te voy a dejar, que dejo aquí sobre la pantalla, que tiene, dice, write positive or negative sentences, or interrogative sentences, with there is and there are, plus a, or an, some, or any según corresponda. Dice, trees in the garden, positivo, ¿no? There are some trees. There are many. There's a lot. There are lots. Vamos a jugar con esto, así. A ver, digo, implicando la existencia, digo, there are lots of flowers and trees. ¿Ves que estás viendo todo esto? Lots of flowers, ¿no? Lots. Esta sería una colocación del lots, lots and lots and lots and lots. ¿Cuál sería la diferencia? Ninguna. Absolutamente. Porque there's a lot, ¿es cuantificable? No. There are many. Yes, many, many. How many? Okay, three. Ten trees and 50 flowers. Black on the. Okay, there are many rooms in that house. Many. Ahora, el quantifier acá, sí, yo digo, many, ¿por qué? No, there are much. No, no. There are much. No, there are many. How many? How many? No. There are six rooms upstairs. Bárbara, Bárbara, Bóncuadrano and four rooms downstairs. Many, 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 many. Or, I can see it a lot and ¿sí? Or much. There's much vegetation in this house. Surroundings. Ah, me encantó esta. Surroundings. Surroundings. There's much. ¿Por qué? There's much. Many no, no sé cuánto. There's much. Hay pasto, hay árboles, hay much, ¿no? O la nunca bien moderada, ¿no? O I love you, ¿no? Y la otra pregunta, how much? A lot. No. So much. El so acá sería un intensificador, ¿no? De el so, so, esto, ¿no? Como que intensifica el much. So, 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 so. No es el so del el conector, no es ese so. Es el so big. Acá much sería como una especie de adjetivo, ¿no? A lot. So much. O very much. De aprecio. Y acá sería much. I don't know how. Very much. ¿No? Or thanks. Thanks. Many thanks. Many thanks. Ok. ¿Cuántas? Five thanks. La conté. Now. Thanks so much, ¿no? Porque es representativo, ¿no? Thanks so much. Thank you very much. Thanks a lot. Esta es una expresión igual, ¿no? No se puede medir, ¿no? How. Ok. Thanks a lot. Thank you very much. Ha decía Elvis, ¿no? Thank you very much. Thank you very much. Y many thanks. Nunca lo escuché en mi vida, pero bueno. Cuatro veces. Cinco veces thanks sería, ¿no? Ok. Bien. Esto lo vamos a dejar para hacer, ¿sí? Acá abajo. And there are some trees. Or any. Anything. Anyone. Anyway. Anyhow. Somebody. Someone. Y así. Y así. Y así. Y así. A ver, vamos. Anything. Que no es anything, ¿no? Somebody. Que no es somebody. Everybody. 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 Okay. No es everybody. Any. One. Anyone. Que no es any. One. Nobody. No one. No one. Anybody. Anybody. Someone. Anybody. No es anybody. No. Día. Anybody. 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 Estos de acá están fuera de contexto, ¿no? Any. ¿Por qué? Porque any es any. I don't know. ¿Qué quiere? Any. Elegí, ¿no? Any. Any anything. De esas cosas que están ahí, any. Elegí. O somebody. Somebody. Acá some sería como que somebody. Un cuerpo humano. ¿Cuál? I don't know. Somebody. No tiene sentido. Everybody. No tiene sentido. Everybody. Every. ¿Cuánto, no? Is two, three, four. Every single body. ¿Por qué cuerpos? Anyone. Anyone. Any one. Esta no tiene sentido, ¿eh? Anyone. No tiene sentido. O sea, any one. O sea, hay muchos ones y digo any. Cualquier one. Nobody. Nobody. Nobody is no. Negativo. No. Nobody. Or no one. Or anybody. Or any. Anybody. No. No. Anybody. Is someone contra somebody. ¿Por qué? ¿Vamos a analizarlo? Venga. A ver. I don't have. I don't have nothing. Aquí. Hay algo malo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay don't. Haga niego, ¿no? Y después digo nothing. Bueno. ¿Qué debo hacer acá? O saco un nothing o saco un don't. Digo, I have nothing. Acá, ¿no? I have nothing. Nothing. Or, or, I don't have anything. Acá la colocación cambia, ¿no? Las dos van bien, ¿no? I don't have anything. I have nothing. Ok. I need somebody. Ok. Who? Who is somebody? No sé. Somebody. ¿Lo conoces? No. No. Somebody. O I need someone. Acá sí. Acá sí. Acá sí lo conozco, ¿eh? Someone. De un grupo, ¿no? De gente. Somebody. Cualquiera. El que sea. Someone. ¿De cinco? Alguno de estos cinco. Someone. Y acá, ok. Let's go. Everybody. Everybody. Come on. Everybody. ¿Quién es? Everybody. Everybody. O, come on. Everyone. Acá sería All the world. No, mentira. Y acá sería All the group. Five people, ¿no? Yeah. Anything. Esto lo voy a borrar para que no confundo así. Anything. Depende de la colocación. Everybody. Or everyone. Anyone. Anybody. Nobody, no one. O someone, somebody. Estas colocations las vamos a hacer en la próxima sesión. Pero lo que quedaría para hacer acá es esta captura que está acá, ¿sí? Con las de There is a, an, some, or any. Esto tiene que ver con los artículos definidos, ¿sí? Y el some, porque sería el quantifier. Some things, some. How much? I don't know. Some. Some. I have some money. How much? Some money. I have no idea, ¿no? Or I have a lot. Ok. Igual no es cuantificable, ¿no? ¿Y qué pasa? Tenemos que hablar acá, ¿no? There are some trees, ¿no? Or positivo. The table, the kitchen. Ok. A ver, pregunta. Fireplace, the living room. ¿No? Y there are, are there, is there. Y así sucesivamente. Bien. Espero que esto sea de el agrado de esta tarea. Y vamos a ver cómo seguimos con la próxima porque ya es present perfect. Y hay que empezar a aplicar las reglas ahí para empezar a trabajar con el writing en los ensayos, ¿sí? This is it for today's lesson. I hope you like it. Bye, bye.